El resurgir de la Universidad Popular del Cesar es la consigna del rector Robert Romero Ramírez, así se lo hizo saber a los excandidatos a rectoría, con quienes desarrolló una mesa de trabajo en aras de la unidad de conceptos y acciones a favor de la UPC. Como lo planteó al momento de su posesión, el rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, se reunió con los excandidatos a la rectoría con el fin de escuchar las propuestas de cada uno de ellos y establecer cuáles se pueden desarrollar para poder alcanzar la meta de sacar adelante a la UPC, tanto en el aspecto administrativo como académico. Mi día de hoy los invité para que en una mesa de trabajo escuchar sus opiniones, informarles cómo vamos y pedirles para tener en cuenta algunas de sus propuestas. Con el compromiso entre todos de sacar adelante la institución, estoy muy contento porque todos aceptaron la invitación y hoy nos aportaron sus ideas. Por su parte, los excandidatos a la rectoría, Darlene Guevara, Carmen Alicia Rivera, John Díaz Carpio, Juan Ochoa, Luis Alberto Caballero, Emiliano Piedreita, César Galindo y Julio Vega, se mostraron dispuestos a brindar todo su apoyo y se ofrecieron para la creación de un órgano consultor que le permita al rector tomar decisiones asertivas en pro de la comunidad UPCista. En esta importante reunión tuvimos que debatir cuáles eran los grandes problemas que tiene la universidad desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de cómo nos está mirando la ciudadanía, cómo están los docentes, los estudiantes, la Universidad Popular de César. El objetivo es construir una verdadera universidad, una universidad que esté hoy al alcance del siglo XXI, donde podamos resolver los problemas internos y externos que tiene este claustro académico. Estamos con beneplácito la invitación que hiciera el rector de la Universidad Popular de César, Robert Romero, a los excandidatos a la rectoría de la Universidad Popular de César, en aras de poder tomar algunas ideas de todos y cada uno de nosotros para poder rescatar a la Universidad Popular de César. Me parece un gesto importante y que va a tener resultados en el corto y mediano plazo. Considero que es muy importante porque la universidad está en una situación bastante fuerte y tenemos que sacarla adelante, pero para eso se necesita el acompañamiento de todas las fuerzas vivas de Valle del Parc, de los parlamentarios, de la comunidad en general y de la comunidad académica. La comunitaria creo que es la primera vez que se dan a la universidad que nos llamen a participar de un proyecto sólido y que hay una necesidad de crear una universidad con un proyecto de regeneración nueva, con una idea de rescatar la universidad. El rector de la UPC aprovechó la reunión con los excandidatos a la rectoría para hacerle un balance de las actividades realizadas desde su día de posición hasta la fecha y los invitó a unir esfuerzos por el resurgir de la Universidad Popular de César. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.